Gomería Avenida de Alberto Taberna. Venta de cubiertas nuevas y usadas de todas las marcas. Reparación de llantas, chapa y aliación. Con pintado a fuego con la única máquina en la zona. Línea completa de tornillos para autos y camiones. Servicio al agro. Más de un cuarto de siglo con la gente. Gomería Avenida en Avenida Esculi y Chacabuco. Teléfonos 440844 o 1568 5620. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Agustina es concejal, debuta en este consejo. La primera vez que está en... La primera vez que hacía política también, ¿no? Sí. La primera vez que... Bueno, fue en el 2015 que estaba en la lista con Pablo Martínez. Ah, sí. Que estaba como cuarta candidata concejal porque era el PRO más la UCR que fue Cambiemos en su momento. Pero fue un acompañamiento. Nunca estuvo en los planes, nunca jamás, de poder ingresar. La posibilidad de ingresar al consejo. Esta vuelta fuiste primera, ahí cambió la cosa. Esta vez fue distinto. ¿Y por qué una médica ginecóloga o escografista se dedica a la política? Yo creo que la pandemia tuvo mucho que ver... No sé qué tiene que ver tu profesión, porque también aplica para cualquiera. Aplica para cualquiera. Te iba a decir lo mismo, pero bueno, gracias por hacerme el chivo. Pero en realidad la pandemia tuvo mucho que ver. Uno estuvo encerrado viendo determinadas situaciones o escuchando determinadas situaciones que padecía determinada gente, pacientes. Yo nunca dejé de trabajar por mi trabajo. Seguí escuchando a muchas pacientes y a su vez mucha angustia por lo que se estaba viviendo. Creí que era momento de involucrarme. Creí que la pasividad de alguna manera no se hace cómplice. Yo soy una persona que... A mí me gusta involucrarme en determinadas cosas. Estoy de la cooperadora del CEF. Estuve en la Unión de Padres del Colegio durante ocho años. Pero por amor al arte, desde ya no es porque pida algo a cambio. Porque soy de involucrarme, soy de participar en grupos de adultos, de trabajar para algo. Y después de la pandemia, realmente me sentí muy mal. De hecho, tuve una crisis hipertensiva trabajando. Y fue lo que, digamos, toqué fondo. Dicen, no, acá tengo que resurgir. Yo creo que la cabeza por ahí te borra. Es un mecanismo de defensa que te va borrando lo malo que viviste. Pero si vos te pones a recordar... El otro día, mirá, en abril cumplimos dos años en el aire. Y nos acordamos con el director que era un silencio en la calle. Yo venía solo, estábamos solos. Era el fantasma de la muerte permanentemente. Permanentemente. Y eso te... Eso... Nadie es indemne a eso, ¿no? Y nosotros tenemos la misma personalidad. Hay gente que, de hecho, se deprimió muchísimo. Y todavía, aún hoy, tiene fobias para salir a la calle. Hay otra gente que no le afectó. Bueno, pero eso te decidió a vos a querer participar. Sí, sí. Yo dije, yo... Cuando me invitaron, dije, ¿qué hago? Porque si me subió la presión por estando y trabajando... Pero no, yo creo que era lo que necesitaba. Involucrarme más todavía. Por ahí podés analizar por ahí otras cosas. Sí, no es hacer. A ver, yo no me meto para hacer terapia, sino... Tengo una energía que puedo trabajar y que siento que puedo aportar. Y si no voy yo, va a otro. Porque es así. Y alguien lo tiene que hacer. Y dije, ¿por qué no yo? No sé si me va a gustar. No sé si... Ojalá, ojalá me guste y quiera seguir. Pero bueno, en la medida que pueda, que esté conforme con mi conciencia, con mi estructura moral, ética y que pueda considerar el sueño todas las noches, porque ese es mi objetivo y que pueda cumplirle. Y cuando juré por los vecinos, voy a seguir para adelante. En la última sesión, vos fuiste la voz, pero los vi preocupados por el tema de la seguridad. Sí. Como vecina, te pregunto, ¿no? ¿Te preocupa ese tema? Giles está cambiando, no es lo que era. Y yo creo que no va... Vamos a empezar a perder todo eso, ¿no? Giles hace mucho que dejó de ser lo que era. Hace mucho que dejamos de conocer la gente en la calle. Giles hace mucho que... Giles hace mucho que... Giles hace mucho que dejó de ser lo que era. O sea, se agrandó mucho, vino mucha gente de afuera, escapándose de otro tipo de situaciones o buscando paz, ya sea porque está en la ciudad o por cuestiones de inseguridad. Y bueno, ya no es lo mismo que antes. La situación económica, la situación cultural y social es terrible y eso también hace a que la inseguridad no sea la consecuencia de todo esto. Bueno, es una inversión constante, ¿no? En inseguridad. Me parece que hay que empezar por ahí. No puede ser que Giles tenga dos patrulleros nada más, ¿no? No puede ser que haya cuatro o cinco cámaras que no anden, porque no puede ser que haya lugares que no tengan luz, ¿no? Son cosas, todas pequeñas cosas que hacen a un todo, ¿no? Es que vos te pones a pensar y terminan... Es verdad, uno termina viendo que se va improvisando. Cuando fue lo de la pandemia, hubo que improvisar la salud. Porque ahí no se sabía cómo venía la mano. Ahora es la seguridad lo que hay que ponerle todo. Y bueno, y las cámaras y el mantenimiento, o sea, vamos siempre un paso atrás. Sí. Pero no podemos, como vecinos, aflojarle porque lo vemos. Yo he estado a los gritos en la Plaza San Martín un día a 10 de la noche hablando por teléfono y adelante mío dos chicos peleándose de barras distintas. Sí, sí, sí. Y no había un policía. Sí, sí, sí. Es cierto. Se falta muchísimo de eso. Otra cuestión en la que yo siempre digo que la necesidad de la gente que viaja arriba del tren bala y el estado en una tortuga es el acceso a la tierra. Estamos pasando una situación muy triste de tener gente, familias, no gente, familias en la Plaza San Martín acampando. Pedieron por un lote, algo que también tiempo atrás era impensado. Y es un problema que ningún gobierno ha podido resolver desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Eso es lo que vos lo dijiste. Esto no es nuevo. Esto es de una política social que viene desde años. Donde, como yo te explicaba la otra vez en la radio, hay una crisis sociocultural y educativa enorme que se fue incrementando y transmitiendo de generación en generación. La cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, al margen de la inflación y de los precios que realmente, por más trabajo que tengas, aún así no podés a veces... Es indomable eso. Sí. ¿Y cuál es tu mirada en cuanto a este problema? ¿Qué se podría hacer? A veces es un problema que no lo vas a resolver. No. Ni en un mes, ni en un año, ni en diez. O sea, porque tiene mucha acumulación este problema. Hay mucha gente. Yo calculo que en Giles debe haber 3.000 familias en busca de un lote. Cuando te subís a la terraza de este edificio, que es uno de los más altos de la ciudad, ves todo alrededor la cantidad de tierra que tiene Giles. Entonces vos te pones a pensar, ¿cómo puede ser que no se pueda conseguir tierra para esta gente? No es tan simple, ¿no? Porque hay que llevarle la luz, hay que llevarle agua. Pero también tiene derecho el propietario a querer vendérselo a quien quiera. Sí, seguro. O sea, entiendo las necesidades, pero también hay que respetar los derechos de los demás. Se han donado muchísimos terrenos, se siguen donando y creo que ahora a fin de año va a haber próximamente otro sorteo. También están las chicaneadas políticas. Porque en esto, hay que decirlo, hay muchos intereses políticos creados. Sí, está la necesidad de la gente y también está la necesidad política. Hay muchos que se aprovechan de esas necesidades. Yo concuerdo completamente con vos porque lo vemos a diario, ¿no? Hay gente que no tiene necesidad y sin embargo, bueno, son muchos pagos que van a las marchas de capital. Es otro ejemplo, lo mismo está pasando acá de alguna manera. Yo no estoy diciendo que no tengan necesidades, no. Estoy diciendo que hay mucho aprovechamiento y oportunismo político. Y el tema de los planes sociales, ¿qué opinás vos? ¿Cómo, cómo, también es un problema que habría que empezar a desactivar para que la gente consiga empleo legítimo? Obvio. No, para mí el plan social no lo podemos, para mí no se puede sacar. Yo desde, digamos, si fuera... No, para un 40% de pobreza no lo podés sacar. No se puede sacar, es imposible. La ayuda tiene que estar, pero sí tiene que darle herramientas para emprender, trabajar, educación. Y la educación es lo que te va a decantar después la seguridad, la infraestructura, que vos hagas algo y que dure, un asfalto y que dure, que no se rompa. Que pongas estos de basura, que eduques al reciclado de la basura y que no, que tengan el tacho pero lo tiran en el piso. Ah, claro, pero vos decís algo que fue una banda, la educación, ¿no? Hay, lamentablemente, varias generaciones que han quedado fuera del sistema, han aumentado los planes. El gobierno que vos, cuando fue gobierno, duplicó los planes sociales, ¿no? Y cada vez, bueno, ahora dicen que no van a dar más, no sé. Pero toda esa gente ha quedado fuera del sistema porque por más que le consigas un trabajo a muchas personas, no pueden trabajar porque no tienen educación, ¿no? Habría que empezar a trabajar así, ¿no? Sí, aún con el plan social. Sí, porque aparte con el nivel de pobreza que hay, la inflación que hay, es la única herramienta que vos podés sacar a un país adelante, es con educación y trabajo. Para mí, yo no soy presidente ni... Pero la mayoría de la historia de las sociedades se han desarrollado de esa manera, ¿no? Pero esto viene de años, de años. Esto no fueron los cuatro años del gobierno de Macri. No, 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 esto viene de hace mucho. Esto viene de hace años. Han saqueado a la Argentina, han usado la política para enriquecerse y creado y fabricado este tipo de política social que se reprodujo y que nos llevó a donde estemos. Como concejal, te pregunto, ¿ya tuviste contacto con la gente, con los vecinos? Sí. ¿Y qué te dicen los vecinos? Eso me interesa mucho, no me cuentes. No, bien, me apoyan, me dan muchísima fuerza. ¿Qué problemáticas te plantean? Las calles, algunas, sobre todo en las localidades. Sí. Las localidades de Villaruiz, por ejemplo, hay calles que son cascotes directamente. Sí, yo lo recorrí. Ahora faltaron la famosa vuelta, pero después la localidad... Sí, pero te alejás un poco y hay muchísimas necesidades. Y después, la gran necesidad y sobre todo con la inflación que hay, es las cloacas, los servicios. Ajá. Que sabemos que es un proyecto que no depende únicamente del municipio, que es junto con Nación, pero sí creemos que es el momento, porque están alineados, están en sintonía, gobierno nacional, provincial y local, y es el momento para ofrecerle a la gente los servicios para que no gasten en un camión atmosférico, e inclusive por un tema sanitario, netamente. Seguro. ¿Y te gusta el contacto con la gente? Sí. A ver, vos lo tenés en el hospital, seguramente, ¿no? No, acá en Giles, en el consultorio. En el consultorio. ¿Pero en Luján estás en un hospital, en una clínica? En Luján estoy en consultorios privados y en el hospital de clínica. Y en el hospital de clínica. Ahí tenés contacto con la gente. Sí, sí. Mujeres, yo soy ginecóloga. Sí, es que en mis profesiones sociales hay mucho, digamos, que uno indaga y de cuando... El cuerpo habla, el cuerpo habla mucho y uno tiene que investigar un montón de cosas y meterse en la vida del paciente como para entender, por ejemplo, en mi caso, como ginecóloga, la alteración de un ciclo menstrual. Hay veces pasan cosas, estrés y nervios y charlo mucho con la gente. El otro día le decía, no me acuerdo, creo que la Marina le decía que para mí el laburo del concejal es aburridísimo. Es aburrido ser concejal. Nunca sería concejal porque es muy aburrido. ¿A vos te aburrís? ¿Te aburrís ya o no? No, todavía no. No, no, no. Al contrario. Leo mucho. Porque, a ver, mucha gente cree que el concejal es una persona que se sienta en una banca una vez cada 15 días, dice algunas cosas o no, y dice que se apruebe, que no se apruebe, pero no es así, vos sabés que no es así. No. Hay trabajo en las comisiones, se labura en la semana. Y se lee mucho. Veo un topía eso de pensar que el concejal es un tipo que se siente ahí, cobra un sueldo, pero no va a ser nada. No es cierto. No, no, no. De hecho, tuvimos sesión el miércoles porque fue Semana Santa y ya tenemos pensados todos los proyectos que estamos estudiando para 15 días. Cada uno está investigando algo. No, no. Y eso a mí me gusta porque aprender no importa, en mi caso era la medicina, la ciencia, pero te enriqueces muchísimo, te nutrís de una realidad, te nutrís de un montón de cosas que yo, de una taza, por ejemplo, de un impuesto que yo meto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo qué? Claro, ¿qué es esto? ¿De qué me están hablando? Bueno, y ahí uno, en lo personal, creces muchísimo. ¿Y en qué te gustaría o qué tenés pensado desarrollar? El otro día vi que presentaron un proyecto para que pongan cajeros automáticos en las localidades, ¿no? No te enojes conmigo, no quiero que pase eso, ¿no? Porque no quiero que a un banco le sea rentable tener un cajero en una localidad. No, 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 pero ¿sabés en qué lo pensé yo? Inclusive con los cajeros móviles, como van el Partido de la Costa, fomenta el turismo. Pero hay miles de personas en verano. ¿Cómo? Hay miles de personas en verano. O sea, tiene que ser un negocio. Sí, sí, sí. Los bancos, si no hay negocio, no hacen nada. Por eso te digo, me parece que es un reclamo justo. Es justo. Si yo viviese en Villarruz, yo o tengo que cobrar todo el sueldo de una vez y guardármelo en mi casa, o tengo que ir a Luján a cada rato a buscar plata. Sí, seguro. Y si yo vivo en Solís, lo mismo. A mí me gustaría que me planteen esto. Sí, es cierto. Hay todo un avance con la bancarización de las personas, pero los bancos no responden en consecuencia, ¿no? Eso es cierto. Sí, o sea, aparte... Porque el efectivo que vos tenés en tu billetera todavía no necesitas. Comprás, salgo cosas con débito y todo, está todo bien, pero... Pero no todos los negocios o almacenes de las localidades tienen alguna panadería, un kiosquito, un postnet. Claro, no todos, exactamente. Bueno, y contame, para ir terminando, ¿qué te gustaría desarrollar? ¿Algún tema de salud o algún otro tema que tenga que ver con la ciudad? ¿Qué te gustaría? Y hay un tema... bueno, hay muchos. Bueno, dame uno. Pero generar, bueno, en bicicendas, caminos de senderismo, que está todo desordenado y es un peligro total. En determinados lugares que la gente utiliza para andar en bici, para andar en roller o caminar. Y a su vez es de alto tránsito. Es muy buena idea, sí, porque hay mucha gente que lo utiliza. Sí, y hay banquinas, y hay lugar para marcar con conos, como en Capital, un sector para avisar sendas, nada más. Mirá vos, qué casualidad, hoy estuve hablando de ese tema con alguien, dentro de poco vas a ver que hay un tema de ese que va a caer en tus manos para que lo trates. Nada, te quiero agradecer que hayas venido. Gracias, gracias a vos. A tus órdenes, siempre cuando quieras, estamos acá con el director. Lo que quieras comunicarnos, estamos para eso. Bueno, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!